¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En junio se cumplen 10 años de la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio Mundial. Esto significa muchas cosas, pero sobre todo una responsabilidad de preservar este patrimonio y también una oportunidad de visibilizar los valores excepcionales de la cultura cafetera. Hoy tenemos en este espacio a Carolina Saldarriaga Ramírez y a Sebastián Ramírez. Ambos son docentes e investigadores que han venido explorando el tema desde hace ya varios años, desde diferentes procesos y ópticas. Tienen una investigación que fue ganadora del programa municipal de estímulos en el área de investigaciones del patrimonio. Esta investigación tiene que ver principalmente con el origen de la creficultura en Pereira en el Cerro Canceles, que es un lugar emblemático para la ciudad y que aunque no hace parte de la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero, de la vereda Canceles no hace parte, pues ellos hoy nos van a contar un poco por qué deciden abordar esta investigación y cuál es su importancia. Entonces, buenas tardes Carolina y Sebastián, muchísimas gracias por estar acá, por este espacio y pues no sé, podemos iniciar. Bueno, nosotros les queremos contar los resultados de la investigación y como algunos datos importantes alrededor de la vereda. Entonces, pues buenas tardes. Y bueno, Canceles es una vereda que tiene una importancia histórica, ambiental y cultural para la ciudad. Esta vereda es la única vereda intraurbana de Pereira y es muy raro que eso suceda, es una vereda que está rodeada de ciudad y eso le da una perspectiva particular desde todos los puntos de vista. Ha estado vinculada, hemos descubierto en este estudio que hicimos, que fue sobre todo una mirada etnográfica para tratar como de analizar con la gente y reflexionar un poco sobre cuál ha sido la trayectoria histórica de la vereda. Nos acercamos a documentos tanto de historiadores, locales, algunos documentos que encontramos en Manizales, pero también el interés sobre todo fue el trabajo de investigación con los pobladores actuales y sobre todo con los abuelos de la vereda, ellos nos permitieron de alguna manera descubrir esas particularidades y evidenciar aquello que la Carter quiso reconocer en el año 2011 cuando se produjo el acuerdo 031 donde se declara el Cerro Mirador Canceles como un sitio de importancia estratégica desde el punto de vista ambiental y paisajístico. Entonces allí, en esa investigación que hicimos, descubrimos que la vereda Canceles ha estado vinculada desde tiempos prehispánicos a la historia de la ciudad, incluso antes de ser Pereira. Hay datos que nos proporcionan historiadores como Víctor Zuluaga y como Juan Friede y como Óscar Jaramillo que además no solo su vínculo con la vereda es por ser historiador sino también porque su familia tiene un vínculo estrecho allí. Más adelante vamos a contar un poco de ello. La vereda se llama Canceles porque está relacionada con un estilo de estructura funeraria típica de los Quimbayas. Bueno, recordemos que los grupos Quimbayas son muchísimos, se agrupó con ese nombre a una gran cantidad de pueblos pero no todos eran los Quimbayas, esa es otra discusión, sin embargo podemos plantearlo como los Quimbayas. Era una tipología de estructura funeraria en la cual se utilizaban grandes rocas que se traían de lugares. Si queríamos hacer el entierro en una montaña entonces podíamos traer estos tipos como de lajas o de grandes bloques de piedra a escenarios donde queríamos hacerle este ritual de despedida a nuestros seres queridos. Entonces estas comunidades dejaron evidencia, huellas de varios enterramientos. Eso pues a partir de la huaquería y otros procesos de transformación y modernización de la ciudad se fueron perdiendo pero el nombre queda allí, por eso entonces la vereda se llama Canceles. Es una vereda que dentro de las crónicas y dentro de los textos de historia se reconoce el papel que tuvo no sólo por esa presencia de restos funerarios asociados a los Quimbayas sino también porque allí más o menos como en el año 1600 el odidor Lesmes de Espinosa decide reunir el cabildo decide reunir a los últimos personas que habían de los pueblos Quimbayas en un solo lugar para que fuese más fácil su adoctrinamiento y eso pues lo que va a permitir es que se crea como una especie de pueblo en lo que hoy en día es la clínica con familiar. Entonces hay evidencias de que allí hubo una especie de caserío en el cual se reunió más o menos eran unas 230 personas que conformaron lo que se llama Nuestra Señora de las Nieves o Nuestra Señora de las Nubes y que lo referencia Víctor Zuluaga de una manera muy precisa en el libro La Historia Extensa de Pereira. Entonces ya todo el tema de la historia actual y de los nuevos poblamientos fue el enfoque que en mayor medida se le dio a esta investigación y que Sebastián nos va a contar un poquito más. Bueno, digamos que la entrada de la vereda a la época moderna finalizando el siglo XVIII, principando del siglo XIX, pues tiene digamos que un importante personaje que marca digamos como la incorporación de la vereda en lo que es la historia de la ciudad. Estamos hablando de Luis Jaramillo Walker, que fue un manizalita de ascendencia inglesa cuya familia estuvo digamos muy vinculada a procesos históricos muy importantes en Manizales, entre ellos la creación o la propia fundación del municipio de Manizales, la creación del primer acueducto y en general digamos muchos procesos que tuvieron importancia en el desarrollo de esa ciudad. Este personaje, Luis Jaramillo Walker, además fundó la chocolatería Luker, que es muy famosa pues en nuestro país y su familia también estuvo asociada con las primeras plantaciones de café en la Enea, cuando en ese momento el café era un producto totalmente riesgoso, era un cultivo de alto riesgo porque en ese momento, estamos hablando de finales del siglo XIX, no existía digamos la caficultura como una cuestión o un renglón económico importante del país. En ese momento, sembrar café era algo de altísimo riesgo. Este personaje entonces se desplaza hacia Pereira, en Pereira, bueno aquí hay una fotografía en la cual vemos el primer acueducto de Manizales, la pila fue importada por Luis Jaramillo Walker desde Inglaterra, allí está la inscripción en 1887, luego ya llega Luis Jaramillo Walker después digamos de recoger toda esa tradición industrial y cívica de su propia familia, llega al municipio de Pereira y aquí compra una hacienda que se va a denominar como la Hacienda La Julia, digamos con este ánimo emprendedor pues genera la primera plantación de café que hubo en Pereira en las zonas aledañas al Cerro Canceles, no en el Cerro Canceles, hay que tener en cuenta eso porque si uno puede ver los suelos del Cerro Canceles no son muy productivos propiamente dichos, pero el área de la vereda Canceles sí lo es y en ese sentido entonces la primera plantación de café técnica se da en 1875 en el área aledaña pues al Cerro Canceles, cuando hablamos de técnica no estamos haciendo referencia a tecnificado sino a una digamos plantación de nivel industrial, el café ya estaba empezando a ser un producto con cierto digamos arraigo en la región, pero no se había dado a nivel técnico, a nivel industrial o en gran escala, hay que tener en cuenta que la Hacienda La Julia llegó a tener 330 hectáreas aunque diferentes fuentes hablan de diferentes cifras, pero hay que considerar que el alcance de esto en términos de una hacienda de producción cafetera pues era grandísimo, ahorita vamos a ver un poco el nivel de productividad en el cual tenía más de 90 toneladas de café pergamino al año la Hacienda además llegó a ser un sitio no solamente de alta productividad cafetera sino un sitio de reunión social, un referente para la digamos alta sociedad a nivel incluso nacional es por esto que esta finca o este personaje particularmente es referenciado o digamos perfilado como uno de los personajes más eminentes de la sociedad colombiana en el libro azul que es a principios del siglo XX donde se edita este libro la casa llegó a tener pues varias casas que hoy son referente geográfico en la ciudad como la Julita, la Cecilia, la Trilladora y la Julia de estas la única que hoy sobrevive es la Cecilia en la que en algún momento mostraremos una foto además de esto de la mano de Luis Jaramillo Walker se dan digamos muchos avances que son importantes para la ciudad el primer servicio telefónico que hubo entre Manizales y Pereira fue implementado por él la primera tostadora industrial aquí hay una foto en la cual vemos esa referencia que se hace de Luis Jaramillo en el libro azul y algunas referencias con relación por ejemplo al nivel de productividad o al nivel del negocio que había implementado allí donde se ocupaban incluso hasta 400 trabajadores y donde además se referencia la importancia y el alcance o la escala en términos técnicos que logró tener la hacienda un poco mostramos la división predial que ya hacia el siglo XX tenía la vereda la vereda empieza a digamos a dividirse es normal que pase esto en términos de uso del suelo porque pues los predios van siendo cedidos por herencias se van dividiendo y hoy en día ya tenemos una vereda que tiene una división predial pues que podríamos denominar de minifundio además de esto logramos encontrar en nuestra investigación una cosa muy bonita y fue que recogimos muchas fotografías de la gente, de los álbumes de la gente obviamente con el permiso de las personas que nos dan cuenta de cómo ese primer impulso digamos cafetero que va de la mano de Luis Jaramillo Valker luego es seguido de migraciones muchas de ellas antioqueñas en la cual se va poblando entonces la vereda y encontramos fotos como la que estamos viendo en la cual hay un juego de la rueda hacia aproximadamente 1955 que da cuenta y nuestra investigación dio cuenta un poco de esa vitalidad cívica de la vereda en la cual habían muchas actividades orientadas a la construcción de la escuela el mantenimiento de vías entre otras necesidades públicas que la misma población pues iba asegurándose luego entonces vemos cómo la caficultura se consolida en la vereda y en varias de los álbumes fotográficos encontramos que la gente tiene esa apropiación por la institucionalidad cafetera y esa identidad cafetera pues muy arraigada actualmente tenemos 22 fincas cafeteras en canceles algunas de gran escala otras también que son tradicionales de café tradicional el café digamos la vereda sigue siendo cafetera en su conjunto y pues tiene unos valores en términos paisajísticos y visuales muy importantes en algún momento entonces con la profesora Carolina hicimos el ejercicio de bueno cómo está representado aquí el paisaje cultural cafetero independientemente de que la vereda no haga parte de ese lugar y entonces empezamos a ver si esos valores patrimoniales que se definen en la declaratoria de paisaje cultural cafetero que hace la UNESCO estaban allí recordemos los valores patrimoniales pues son cuatro esfuerzo humano, cultura cafetera para el mundo institucionalidad y tecnología esos valores patrimoniales se expresan en la realidad o en el territorio a través de 16 atributos y eso fue digamos uno de los ejercicios que hicimos teniendo en cuenta que si vemos la el mapa de la declaratoria propiamente dicha la vereda no hace parte ni de la zona principal ni de la zona de amortiguación lo cual además pues es una digamos un reclamo que muchas áreas cafeteras de la región hacen no estamos en el paisaje cultural cafetero pero somos paisaje cafetero es una pregunta que merece reflexión bueno empezamos a ver y en tanto dentro de la vereda como el paisaje que es posible apreciar desde la misma empezamos a encontrar que muchos de esos atributos o incluso todos los atributos que determinan el valor patrimonial del paisaje cultural cafetero están allí entonces entre ellos vemos que en la vereda hay café es el primer atributo que naturalmente tiene que existir en un paisaje cultural cafetero y efectivamente hay café de montaña y hay cultivo en ladera no son digamos planicias cafeteras sino que es una zona topográficamente accidentada por lo cual este atributo aplica hay una gran variedad de productores cafeteros que tienen distintos cultivos en distintos estados sucesionales o en distintos estados vegetativos por lo cual encontramos café joven café digamos más avanzado en su edad lo cual entonces también aplica para ese atributo hay una cierta predominancia del café efectivamente en la vereda la vereda puede considerarse como una vereda cafetera desde luego que hay influencia de la modernización no solamente por la infraestructura que hay alrededor de la vereda sino porque también esas condiciones propias de la vida moderna como las comunicaciones, como las escuelas, como el acueducto existen en la vereda por lo tanto está hay una institucionalidad cafetera hay redes económicas alrededor de esta producción tanto digamos la presencia de la institucionalidad oficial como institucionalidad digamos más descentralizada allí encontramos por ejemplo esto que se llaman organizaciones de productores cafeteros hay incluso ONGs cafeteras dentro de la misma vereda y ambientales y ambientales también hay una que recuerdo aquí que es entre verdes ¿cierto? de cafés de cafés efectivamente y además de eso en la vereda la vereda es una vereda minifundista además desde la cual se puede apreciar el minifundio cafetero porque recordemos que la vereda con su hito geográfico principal que es el Cerro Canceles tiene una vista pues muy privilegiada de la ciudad ahorita se habla de Canceles 360 es por esa gran cuenca visual que podemos apreciar y desde allí podemos apreciar esos valores del paisaje dentro de los cuales está el minifundio cafetero pequeñas fincas que forman este mosaico esta colcha de retazos que es un valor visual tan importante del paisaje cultural cafetero y además un poblamiento concentrado y una estructura de la propiedad fragmentada de la tierra además de esto vemos los cultivos múltiples que es esta digamos que esta necesidad de la patrimonialización de evidenciar de que el paisaje cultural cafetero no es solo café sino que también hay acciones allí orientadas a garantizar la seguridad alimentaria esto pues puede ser digamos muy abstracto o digamos muy teórico en el sentido de que buena parte de ese paisaje cultural cafetero que se aprecia en los medios es un paisaje muy homogéneo muy dedicado al café propiamente dicho pero bueno digamos que allí si tenemos una cierta variedad de cultivos no podremos decir que todos los cultivos son orgánicos o que tenemos un policultivo cafetero propiamente dicho pero si hay una cierta variedad de cultivo y además unas tecnologías y formas de producción sostenible en esa cadena productiva del café que también las pudimos ver en algunas fincas beneficio ecológico entre otras acciones orientadas a la sostenibilidad esta foto que estamos viendo es de la finca La Cecilia que hace parte de los descendientes de Luis Jaramillo Walker esta fue la única que quedó en la hacienda La Julia y efectivamente allí encontramos también patrimonio arquitectónico alguno en estado ya pues digamos de vestigio no muy bien conservado siempre en algunos casos sí y también podemos apreciar desde la perspectiva que nos ofrece la vereda este valor del patrimonio urbanístico que tiene que ver sobre todo con la estructura endamero que es propia de los centros urbanos que se crearon en la colonización antioqueña finalmente pues está el patrimonio arqueológico dentro del cual la propia vereda Canceles y su propia denominación da cuenta de esa naturaleza prehispánica o de la importancia que hay en términos del poblamiento temprano de esta región y los últimos dos atributos pues son también sumamente importantes para la vereda en el caso del patrimonio natural recordar que la vereda no solamente es importante por sí misma sino por el conjunto de atributos naturales a los cuales está digamos adherida o adyacente estamos hablando de un corredor de conectividad ambiental que va desde el río Consota en donde encontramos el salado de Consotá hasta el río Tun pasando por ejemplo por el bosque del jardín botánico de la UTP entre otros valores ambientales que son sumamente importantes para la estructura ecológica de la ciudad y finalmente pues la disponibilidad hídrica que es también un valor muy importante dado que por allí pasa el acueducto veredal es importante también la zona para la recarga de acuíferos entre otras cosas y para la regulación hídrica entonces haciendo un barrido general de los atributos del paisaje cultural cafetero efectivamente tenemos allí como esa presencia de esas características que hacen que esta vereda tenga ese valor patrimonial Bueno, o sea después de toda esta presentación le queda una inquietud entonces ¿por qué la vereda no está en el paisaje cultural cafetero? pero sí cumple con todos los atributos de sobra y además tiene como esa importancia histórica tan significativa no sólo en términos del desarrollo rural de la cultura cafetera sino también de la entrada de la modernidad a través del café como cultivo emblemático de Colombia porque justamente esta vereda no está o sea, ¿qué pasa ahí? ¿cómo se termina definiendo cuál es la zona principal y la zona de amortiguamiento? y pues siempre hay exclusiones pero hay unas que no nos va a explicar Yo voy a especular un poco pero yo creo que Canceles esa particularidad que yo mencionaba al principio de ser una vereda intraurbana de pronto la invisibilizó un poco porque hasta hace muy poco Canceles no estaba en el imaginario del Pereirano incluso nosotros vivimos allá y eso facilitó un poco la mirada que tuvimos en esta investigación y nosotros nos subíamos a un taxi y nadie sabía que era Canceles nos tocaba hacer la explicación de bueno, tiene que subir hasta la circunvalar y nos tocaba indicar entonces, de alguna manera yo creo que tiene que ver un poco con que no era lógico un poco ver esta vereda dentro del contexto cafetero pereirano que lo tenemos más nuestro imaginario está más asociado a Altagracia, a Cumbia, ¿cierto? pero no a la que en la mitad de Pereira haya café yo creo que fue un poquito eso habría pues que... que estaba tan cerca que no lo vimos sí, y además, obviamente porque es que la producción de café en Canceles pues no es tan significativa en el contexto pereirano es un minifundio, son 22 fincas pero tienen unos problemas de comercialización y tienen unos problemas de infraestructura, ¿cierto? es casi que subsistencia familiar son pequeñas parcelas en la investigación hicimos el inventario de las fincas el tipo de infraestructura que tienen cómo transforman el café y eso nos permite ver pues que es una agricultura un poco de subsistencia más que de verdad solo hay cuatro personas que están asociadas a asociaciones de café a cooperativas entonces, en el proceso de la declaratoria de paisaje cultural cafetero hubo unos criterios muy precisos para hacer esa delimitación y estuvieron fundamentados en los atributos los atributos que se pueden llevar a cartografía que se pueden convertir en mapas como por ejemplo la arquitectura o por ejemplo la presencia de arqueología, ¿cierto? eso fue lo que dio al final la delimitación de paisaje cultural cafetero eso se hizo más o menos en el año 2005 entonces yo creo que tiene que ver un poco con ese desconocimiento aunque pues habrá de pronto que preguntarle a miembros del observatorio de paisaje cultural si hubo otro criterio, si de verdad no conocían la vereda hay que tener en cuenta también que no todos los 16 atributos de los cuales acabamos de hablar fueron espacializados en el modelo y esto entonces también pudo haber influido en que Pereira no tuviera esta denominación de esta área tal vez también porque uno cuando mira el mapa del paisaje cultural cafetero a ver si lo teníamos en donde cuando uno mira el mapa del paisaje cultural cafetero lamentablemente no ve muchos parches aislados parecía que los que querían hacer la delimitación querían tener unas zonas muy unitarias y por eso el único parche que uno ve lo ve en el valle en la parte más occidental de resto hay unas áreas como muy bien consolidadas eso por un lado y por el otro está el hecho también como usted lo mencionaba de que lo teníamos muy cerca en este caso lo teníamos muy cerca a un centro urbano y hay que ver que los centros urbanos que fueron declarados como patrimonio fueron los más representativos en términos arquitectónicos estamos hablando de Salento, Salamina aquellos centros urbanos que tienen una cierta digamos excepcionalidad en términos arquitectónicos pero desde luego que esa arquitectura no está tan bien representada en Pereira y por eso tal vez haya sido esa una de las razones para que no hubiera quedado incluido pero como les decía esa es una queja que posiblemente tenga todo el paisaje cafetero pero precisamente en esas características que tiene Canceles y eso de ser el lugar de las primeras cosas de la primera finca tecnificada, la primera finca contrilladora el primer acueducto, hidroeléctrico o planta eléctrica planta eléctrica, una rueda Pelton y lo de la telefonía bueno, todas estas cosas de lo que hablan también es de ese lugar del café como impulsor de la modernidad en Colombia y por eso tal vez nuestra arquitectura no es tan emblemática de ese momento de la colonización cafetera sino que habla precisamente de ese espíritu moderno y de ese espíritu cosmopolita porque es que algo que a mí me ha parecido muy particular de los campesinos cafeteros en su momento histórico o sea, si uno los fija, no sé, en los años 30 y compara un campesino cafetero con un papicultor o con un cultivador de arroz o de algodón que eran cultivos también importantes en la época es muy distinta como la mirada y el contexto global que poseen cada uno o sea, los campesinos cafeteros desde hace muchos años ya oían hablar de exportaciones de casas de cambio de casas de cambio hoy en día, yo soy de un pueblo cafetero, de santuario y puedo dar fe que muchos campesinos que puede que no hayan terminado ni en la primaria tienen en sus celulares instaladas aplicaciones para ver cómo fluctúa el precio del café en la bolsa de Nueva York entonces son campesinos, sí pero que tuvieron su mirada en un contexto global desde hace muchos, no voy a decir que desde siempre pero sí, desde hace muchos siglos o décadas, perdón, exageré pero era, o sea, por el café salía a lomo de mula luego en tren, luego en barco y por esa misma vía llegaban vajillas de la China, paños ingleses revistas y folletines europeos discos, fonolas y eso crea otra mirada del mundo y otra forma de construir también el paisaje y los entornos urbanos y la manera como nos relacionamos o sea, cómo vamos significando lo que es ser campesino en este contexto no es lo mismo, es diferente entonces creo que en Pereira gracias a cosas como las que pasaron con la Julia y con Canceles pues podríamos contar un relato también muy particular de la cultura cafetera y que es ese relato de la modernización y un poco digamos que podemos ver el vínculo que está creciendo cada vez más entre Pereira y ese sector porque ese desconocimiento y es el nombre del texto que fue Canceles el lugar de las primeras cosas está como vinculado a eso como a impulsar un poco todo el proyecto que viene ahorita en crecimiento y es que desde el área metropolitana la alcaldía y otras instituciones de la ciudad se ha querido impulsar un poco el reconocimiento de la importancia histórica de Canceles en todos los distintos momentos de la ciudad incluso cuando no era Pereira y también vincularlo a los indicadores de espacio público ¿cierto? zonas de esparcimiento a vincularlo a una nueva relación del ciudadano con el paisaje y con el paisaje cultural cafetero que tiene que ver con aprender a de alguna manera hacer una lectura de eso que nos rodea ¿cierto? que es esa lectura de qué significa la caficultura cómo la podemos observar qué significa esa modernización que es uno de los valores y que se ha expresado ahí porque por ejemplo desde la vista Canceles tenemos una mirada hacia el acueducto ¿cierto? pero ese acueducto tiene un significado y tiene una historia y los primeros pobladores tenían que irse con unas ollas hasta la quebrada del Chocho o hasta el río Tun pero luego fue evolucionando y tenemos todavía personas que dan cuenta y tienen o nos dan testimonio ¿cierto? de ese esfuerzo que ha significado el vincularse a la modernidad o el luchar en conjunto porque si hay una cosa particular en Canceles también es que muchas cosas la han logrado es por la capacidad asociativa que tiene esa población y es que es impresionante porque a pesar de que hay muchos desacuerdos normales como los de cualquier comunidad hay una capacidad de hacer trabajo colectivo y de lograr que la carretera de haber logrado el acueducto y una cantidad de logros comunitarios que son muy representativos también de esa característica del cafetero que es o sea el poder digamos que si algo tienen los cafeteros y que han podido sacar adelante la caficultura a pesar de las crisis de lo duro que es ser cafetero es que lo logran es porque trabajan en conjunto por eso se asocian bueno y ahora viene lo del proyecto del megacable que sería también una de esas primeras cosas que tienen que ver con Canceles en nuestra ciudad efectivamente aunque hay que tener en cuenta que el megacable no tiene un impacto directo en términos de la cuenca visual o sea no es un no es un contaminante del paisaje por decirlo así eso es digamos afortunado pero si puede ser un generador de procesos muy interesantes en términos de la apropiación social de la gente de la ciudad con relación a esa vereda hemos discutido mucho sobre la necesidad de integrar esa última estación que llega al sector de Tokio con procesos de interpretación del paisaje y de disfrute de esa vereda a través de ciclorrutas y ese tipo de cosas pero en efecto digamos una de las principales cosas que nosotros veíamos cuando ingresamos a este tema de canceles es lo que más nos llamaba la atención era lo desconocida que era la vereda tan desconocida que como decía Carolina ni los taxistas la conocían además porque tiene o tenía algún problema de seguridad del cerro pero en este momento como lo podemos ver en la foto ya es un sitio muy apropiado muy apropiado por la comunidad ya hay un mirador ya hay digamos que un movimiento comunitario alrededor del turismo que es muy interesante eso también se ha discutido mucho el hecho de que sea la propia comunidad la que digamos motive y movilice los procesos turísticos allí entonces sí lo del megacable es muy interesante y puede ser algo muy positivo yo noto que también desde la institucionalidad por ejemplo desde la oficina de turismo como una presencia muy activa en los últimos años sobre todo en lo que va de esta administración frente al cerro Canceles la promoción del mirador 360 grados la Secretaría de Cultura también lleva varias actividades hay una cosa que yo quiero mencionar y es que cuando hablamos de Canceles el imaginario se está construyendo alrededor del cerro que es lo que vamos a visitar pero es importante resaltar que hace parte de un corredor y un proyecto estratégico que vincula como lo menciona ahorita Sebastián un área muy grande de Pereira y es que el proyecto del parque lineal del río Tun se quiere conectar con el cerro Canceles luego jardín botánico y luego salado y que eso permita hacer el corredor con sota entonces corredor ambiental o Tun con sota por eso fue declarado cierto en el acuerdo 031 como un corredor estratégico ambiental para espacio público protección de la biodiversidad la cultura y la historia y ahí hay también una cosa que resaltar y es que hacer conectividad biológica no es sembrar árboles solamente son macro proyectos que implican una transformación primero ecológica involucra pues una cantidad de disciplinas que deben ir a evaluar la posibilidad que tiene un área natural de generar procesos de interconexión es decir que usted pueda tener corredores donde la flora y la fauna puedan tener una relación entre las dos cuencas es un proyecto que no es de corto plazo y que implica unos esfuerzos institucionales que vienen desde el 2011 con el acuerdo y que se están consolidando con primero hacer que la ciudadanía se entere que existe y que recobre esa importancia hay una cosa que me parece muy bonita de lo que se está haciendo con el cerro es que normalmente el turismo le está apostando turismo mundial que para atraer el turismo internacional en cambio canceles se están haciendo como una propuesta para los pereiranos para que sean los pereiranos los que lo apropien el hecho de que llegue megacable muy cercano va a posibilitar que la gente no solo reconozca el cerro sino también pueda entender que es el salado porque otra cosa es que muchos pereiranos todavía no saben que es el salado de consotano lo han visitado el tema del jardín botánico también permite allí una digamos una relación operativa estratégica entonces yo creo que en el tema de espacio público en el tema de paisaje en el tema de pereira para los pereiranos el corredor canceles esa estrategia bueno y esta declaratoria también de zona estratégica desde lo ambiental y lo paisajístico tengo entendido que ha permitido regular procesos de urbanización acelerados que estaban afectando el cerro claro porque y la avenida declara digamos que se constituye en parte de la estructura ecológica principal de la ciudad el suelo de protección de cierta forma una talanquera para que no se puedan desarrollar proyectos de vivienda o residenciales digamos de gran alcance que puedan generar impactos muy elevados allí entonces por esa vía hay una protección importante bueno y esa cohesión comunitaria de otro lado también debe permitir o contribuir a frenar la gentrificación el desplazamiento frente a todo este impulso que se está dando alrededor del turismo en la zona ¿no? pues por fortuna por fortuna las personas que viven en la vereda no se quieren ir digamos que no hay como ese como ese mercado inmobiliario que muchas veces es el precursor de la gentrificación o a veces también es su expresión pero en este caso pues no vimos eso en la investigación a pesar de eso sí tenemos noticia de algunas personas que han comprado predios en la zona pero en general eso no está pasando allí una de las razones es que por ejemplo buena parte de la vereda es de un solo propietario que es la familia Jaramillo pero tienen pues digamos un compromiso muy serio con la protección ambiental toda la finca la Corea que en un momento fue totalmente productiva en café hoy es puro bosque es zona de protección de toda esa afluente de la dulcera entonces por ese lado digamos que podemos decir que hay una buena hay una buena intención y en efecto conservación de los valores naturales de la vereda y que además generan esa conectividad biológica de la que hemos estado hablando Otún con Sota entonces eso es importante bueno y desde el trabajo que ustedes vienen haciendo como investigadores y como planificadores también porque ustedes hacen parte de un proceso de planificación ¿qué se viene? ¿qué propuestas hay? ¿qué se espera que pase con Canceles al futuro? Pues el proyecto tiene como varias etapas en esta primera etapa que es Pereira para los pereiranos le digo yo es que la gente de Pereira sepa qué es Canceles la importancia histórica que puede apreciar la ciudad y las panorámicas que tiene porque el proyecto se llama Canceles 360 grados es precisamente porque podemos ver en 360 grados y según la perspectiva vamos a ver el nevado vamos a ver la ciudad o vamos a ver dos quebradas o vamos a ver el cerro El Mirador incluso se puede ver hasta el cerro Tatamá a 60 kilómetros con buenas condiciones ambientales maravilloso sí entonces esa es la primera etapa ¿no? y luego hay como varios proyectos el desarrollo de la vía era muy importante porque hasta hace muy poco la vía era destapada y eso también generaba resistencia para que la gente pues la visitara y posteriormente pues el desarrollo de infraestructura que permita como facilitar esa puesta en valor hay ideas escritas en proyectos que plantean por ejemplo hacer un café que se llame Luis Carlos González en homenaje al poeta la idea de que se hagan miradores que faciliten esa observación que haya una especie de infraestructura segura que permita que la gente pueda valorar ese paisaje un sistema de interpretación que le ayude a la gente a entender lo que ve lo que decíamos ahorita y también un sistema también como de corredores y de senderos que vinculen el Canceles con el Cerro El Mirador y luego con el Salado y con Sotá para ir entonces digamos que las etapas son de largo plazo pero todo está dedicado o todo lo que se espera de la vereda es pensado en que la gente disfrute el paisaje y en que la gente viva esa vereda y obviamente todo digamos que está enfocado en la conservación de la biodiversidad en desarrollar el corredor Otún con Sota Sí digamos que importantísimo la apropiación de los locales eso es como en el corto mediano y largo plazo eso es fundamental porque nosotros estamos convencidos de que Canceles tiene que ser un referente de identidad pereirana eso es importantísimo y por el otro lado digamos ya además de todos estos proyectos a futuro que se plantean yo me hago entender de lo que yo sueño en Canceles cuando yo pongo el ejemplo del parque Arby en Medellín que no es en términos digamos ambientales lo más deseable porque pues digamos es un monocultivo de coníferas en la mayoría de su área pero sí en términos de la apropiación que ha logrado ese parque en términos de conectar toda la ciudad con sus áreas rurales ese proyecto me pareció muy interesante y cada vez que nos reuníamos yo les decía aquí tenemos un parque Arby y no lo vemos y estamos como aprovechando esa oportunidad eso por un lado y por el otro también muy importante seguir desarrollando procesos de interpretación del paisaje de hecho junto con Carolina escribimos una guía de interpretación del paisaje cafetero que tiene digamos esa intención o de apropiación del paisaje de que cada persona pueda entender de manera muy concreta y con ejemplos y visualmente que es cada uno de esos valores patrimoniales o de esos atributos patrimoniales que hace que el paisaje cultural cafetero de Colombia pues sea único y tenga ese valor excepcional que digamos atribuye la UNESCO entonces en términos de proyección el cerro Canceles y la vereda Canceles como tal y en general todo el proyecto de corredor de conectividad tiene mucho por hacer todavía mucho futuro bueno si la gente quiere acceder a la investigación o a la guía ¿cómo puede llegar cualquier pereirano que quiere profundizar más en este tema a esta información que ustedes nos están compartiendo? bueno con relación a la guía la guía está disponible en internet es un documento en pdf que está pues como bien ilustrado y que es concreto también que llega fácilmente con su lenguaje a cualquier lector es una guía que se produjo con recursos del sistema de investigación del SENA por Senova y simplemente pueden poner en google paisaje cultural y cafetero guía de interpretación y simplemente ahí les sale está publicada en la página oficial de paisaje cultural y cafetero que maneja la federación y entonces pues lo pueden conseguir muy fácilmente y la investigación sobre Canceles está en las bases de datos de la Secretaría de Cultura la página la pueden si esperamos que pronto esté disponible en una publicación o un documento que compile junto a la de Canceles otras investigaciones alrededor del tema de paisaje cultural cafetero bueno pues a nombre de la Secretaría de Cultura del gobierno de la ciudad les queremos agradecer por el espacio por difundir los resultados de esta investigación que también es desconocida para muchos como lo ha sido Canceles y pues los invitamos a seguir este ciclo como de conversatorios alrededor del paisaje muchas gracias Ángela de la Secretaría de Cultura y a quienes vean esto por favor visiten Canceles y apróviense gracias Gobierno de la Ciudad Pereira Capital del EG